Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos, por envigado Y estamos de fiesta en la ciudad señorial La semana cultural y fiestas del Carriel Y todos disfrutando de esa gran programación que tiene la administración municipal En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez Esto es Juntos sumamos, por envigado En una fusión, una alianza que hacemos con Magna Estéreo 97.6 FM Y con Tele Envigado Recuerden nuestra cita todos los miércoles a través de Magna a las 10 de la mañana Y a través de Tele Envigado a las 6 de la tarde Sean todos ustedes bienvenidos Aquí les vamos a contar qué ha pasado en esta primera semana De esas fiestas del Carriel Y qué falta por esa programación Para que usted entonces se agende Y no se pierda ninguno de los eventos Que tiene programado la administración municipal Sean todos bienvenidos Llega la nota positiva de la semana En Juntos sumamos, por envigado Indudablemente dos de los eventos pioneros Iniciativa de este gobierno actual En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez Pues se enmarca precisamente en esa semana cultural Y fiestas del Carriel En dos eventos importantes Uno, el desfile de motos clásicas y antiguas Y dos, Villar al Parque Estos dos eventos se llevaron a cabo el pasado domingo Pues con la final de Villar al Parque Y con el desfile de motos clásicas y antiguas Hay que decir Rompimos récord en el número de moteros Que participaron de este gran desfile Mil, dos motos Recuerden bien la cifra Mil, dos motos participaron de este desfile Rodando precisamente con sus motos Por calles de la ciudad señorial Y ahí estuvimos presentes Contándoles ese tipo de vehículos Que estaban rodando precisamente Por las diferentes calles del municipio de Envigado De las pintas moteras Las familias moteras Las clases de motos que hay Las diferentes marcas Y fue un total éxito este evento Que recordemos fue en su tercera versión Rompimos récord con el número de moteros Que estuvieron presentes en este gran evento Y ahí estuvo entonces liderando este gran evento El alcalde Braulio Espinosa Márquez Acompañado de la gestora social Erika Sierra Quiroga Vamos a ver entonces Algunas de las imágenes De lo que fue entonces Este desfile de motos clásicas y antiguas Que esperamos que para los próximos gobiernos Continúen con las siguientes ediciones Y que sea entonces un evento representativo En el marco de la Semana Cultural Y fiestas del carril En el municipio de Envigado Y en esta nota positiva Pues también debemos hablar De la final de Villar al Parque Recordemos que fueron instaladas Diferentes mesas Unas mesas de Villar Precisamente en el parque principal Allí participaron Todas esas personas Que les encanta Que les gusta Este deporte Villar Y obviamente pues ahí estuvieron Los deportistas locales Deportistas nacionales Deportistas internacionales Porque Villar al Parque En su tercera división Pues se amplió A nivel internacional Y ahí estuvieron entonces Miremos cuáles fueron entonces Esos ganadores Continuamos con el promedio individual Él es José Juan García Recibe un premio de 700 mil pesos Julián Morales Por un millón de pesos Josué Torres Y el campeón Un aplauso A Uberney Cataño Campeón De la tercera versión Del Gran Prix Panamericano Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana Ya está con nosotros En Juntos Sumamos Por Envigado Y nuestro invitado aquí En Juntos Sumamos Por Envigado Es el secretario De Desarrollo Económico Del municipio de Envigado Gabriel Londoño Secretario Bienvenido Hola ¿Cómo estás Luis? Un placer saludarte a ti Y a todos los televidentes Felices de estar acá En el programa Para contar cosas Muy agradables Y muy positivas Para todos los envigadeños Me imagino la agenda Tan apretada Secretario Que usted tiene En este momento En el marco De la semana cultural Y fiestas del Carriel Y no es para menos Pues porque la programación Está muy amplia Y aquí les hemos contado A todos los envigadeños Y también a los turistas Y visitantes Pues lo importante De estar pendiente De nuestras redes sociales Para que puedan conocer Toda la programación Pero hablamos De desarrollo económico Y precisamente De todo lo que deja En economía Y en platica Pues estos eventos Solamente queremos Que los envigadeños Y los visitantes Disfruten de esta programación Y también obviamente Pues los visitantes Vengan a dejar La economía En el municipio Y eso sobre todo Para los emprendedores Hablemos de eso Secretario Porque esos emprendedores Han tenido la oportunidad De estar en el parque principal Vendiendo sus productos Y eso es una muy buena noticia Para ellos La verdad que es una noticia Espectacular Eso es una fortaleza Que se le da a los emprendedores Incluso Nosotros hemos hecho cuenta Que acá en el municipio En Vigado En un año Más o menos Son por ahí unos 170, 180 días Que les damos A los emprendedores Para que puedan ofrecer Sus productos En los diferentes espacios En este caso particular Que son las fiestas Del Carriel Son más de 350 emprendedores Que están saliendo A ofrecer sus productos Entre artesanos Y alimentos Cuando hablamos de artesanos Son plantas Moda Esencias Velitas Bisutería Todo este montón De líneas Y ya la parte de gastronomía Son todos esos productos Que tanto le gustan A las personas Que es ir a mecatear Al famoso parque De Envigado Morcilla Chicharrón Empanada Los postres Solteritas De verdad que a la gente Le encanta esto Hicimos un proceso Muy transparente Donde la gente Se inscribió A todos los emprendedores Hicimos un sorteo Para que a todos Les tocaran días Para salir en el parque Son dos semanas largas De fiestas del Carriel Y a todos Les estamos dando La oportunidad Incluso Les estamos dando La oportunidad A algunos Que no alcanzaron A estar en el sorteo También para incluirlos Buscando derrama económica Como tú lo mencionas Estamos proyectando Que sean más de mil millones De pesos En derrama económica En esos corredores Gastronómicos Y artesanales Es hasta el próximo 3 de septiembre Domingo Así que invito A todas las personas Que nos están viendo En este momento Para que vayan Al parque En familia Prenan esos productos Tan deliciosos que tienen Apoyemos esos Emprendimientos locales Que tanto lo necesitan Que con tanto amor Y con tanto esfuerzo Están trabajando Por cada uno de ustedes ¿Solo están ubicados En el parque principal O donde más encontramos Ese grupo de emprendedores? Los tenemos en este momento Lo que es gastronomía En el parque principal De Envigado Los vamos ubicando Los vamos moviendo Ya como viene Todo lo que son Los conciertos Ya van a estar En la parte superior Frente a la iglesia Ahí en todo el atrio Y los artesanos Los tenemos En el pasaje De la alcaldía Ahí los van a encontrar A todos Ahí en el pasaje De la alcaldía Muy organizados Todos ofreciendo Sus productos Seguro que cuando pasen Se van a antojar Que hay productos Muy lindos Y viene amor y amistad Viene ese detalle Pues de amor y amistad Adelántense Comprenos precios Muy bajos Y seguro que van a poder Apoyar a todos Estos emprendedores Y hablando Secretario de la gastronomía Pues debemos hablar De la morcilla Y la empanada Envigadeña Que también es un evento Pues que lidera La Secretaría De Desarrollo Económico Y no podemos Dejarla pasar En esta semana cultural De verdad que ese concurso Nos lo preguntan mucho Y son felices Preguntando Morcilla, empanadas Envigado Uno está incluso En el exterior En otras partes Y siempre nos preguntan De la morcilla y la empanada Este año volvemos Nuevamente con los concursos De la morcilla La empanada Vamos a tener unos jurados Nuevos Otros que nos van a dar Otros conceptos Ya todos se inscribieron Ya tenemos todos Estos emprendedores Va a ser el 3 de septiembre El domingo Van a estar degustando Todos esos productos Y ellos van a estar Ofreciendo los productos Ahí en el corredor gastronómico Para que estén pendientes Del que gane Vayan y prueben Y ustedes mismos Son los que digan Si en realidad Si tienen esa empanada Tan deliciosa Y esa morcilla Tan tradicional de Envigado ¿Cómo se escogen Los participantes? ¿Cómo se hace la convocatoria? Se hace una convocatoria abierta Importante que sea morcilla Y empanada tradicional No es morcilla argentina No es de pollo La idea es que sea Esa empanada tradicional Lo mismo Hacemos con todos Los productos de nosotros Y que cumplan Con los requisitos De la Secretaría de Salud Deben de cumplir Con los requisitos De que estén autorizados Curso de manipulación De alimentos Exámenes de laboratorio El examen de un médico general Que dé el aval Que la persona Si está sana Para poder Producir y fabricar Esos productos Y tenemos Tres jurados Que ellos empiezan a probar Le ponemos un numerito No saben de que emprendedor es Y ellos van probando Y van calificando De acuerdo a las características Que tiene Y de acuerdo A los puntales Que ellos van poniendo A lo último Los dos primeros El primer y segundo puesto De cada categoría Son los que vamos a premiar ¿Y cuál es la bolsa de premios? La bolsa es muy buena La verdad que tenemos Unos patrocinadores Muy importantes Hay patrocinadores Como es una marca De arroz Que nos va a dar Una gran cantidad De arroz Para ellos Para que puedan producir La morcilla Con descuentos incluso También tenemos Unos temas de hornos Unas pailas Donde ellos los preparan También recursos económicos Una empresa De telefonía celular Nos va a dar Unos celulares también Hay muchas sorpresas Para ellos Seguro que es Un gran premio Para todos ellos Y también En el marco De las fiestas Del Carriel Y la Semana Cultural Pues tenemos El desfile De silleteros Secretario No podemos dejar pasar Esta entrevista Sin preguntarle Pues cómo está programado Precisamente ese desfile Somos unos orgullosos De nuestros silleteros Yo en todos Los espacios Donde estoy Siempre lo menciono Las personas piensan Que los silleteros Son sólo de Medellín De Santa Elena Y no Nosotros en Perico Y Pantanillo Que son veredas En Vigadeñas Tenemos más de 27 silleteros Con contrato Que son los que salen Normalmente en Medellín Pero fuera de esos 27 Tenemos más silleteros Por eso es que En esta ocasión En nuestra muestra silletera Van a salir Más de 42 silleteros adultos Y van a salir 10 niños silleteros Los invito A todas las familias No se pierdan Este programa Que es de los que más Yo la verdad Promociono Amo Porque es muy lindo Ver a todos estos campesinos Salir con estas muestras No tienen que ir a buscar Ni tablados No tienen que ir a pagar Para poder verlos Salimos de la iglesia De San José Hasta el parque principal En familia pueden salir Ahí a la acera A la calle Y los van a ver A todos ellos Salimos el domingo Más o menos 9 de la mañana Del parque de San José Llegamos más o menos 11, 11 y media Al parque Allá hacemos la premiación De cada uno de ellos Vamos a tener Las silletas comerciales Pero también emblemáticas Monumentales Tradicionales Ellos son los verdaderos artistas Y lo que queremos Es que los apoyemos Con esos gritos De vuelta, vuelta, vuelta También apoyar a los niños Porque hay una gran presión De que estos niños Por la tecnología Ya no les gusten Tanto las cosas del campo Y lo que queremos Es que no se pierda Esa tradición Y verdad que yo sé Que les va a encantar Incluso algunos de ellos Ganaron en la Feria de Flores En Medellín Entonces hay que apoyarlos Con toda Yo sé que nos va muy bien También en la premiación Importante para ellos Y para que lo recuerden Ojo por las redes sociales Nosotros vamos a publicar Todas las silletas Todas las fotos de las silletas Y la silleta Que más like tengan En Instagram Y en Facebook Va a tener un premio adicional O sea que ustedes Van a ser también jurados De este concurso como tal Hemos llevado Unas sorpresas enormes En años anteriores Hemos visto Votos de muchas partes Del país Fuera del país De otros continentes También muchas votaciones Así que ponemos en vigado A nivel internacional ¿Cuántos campesinos Y silleteros De las veredas Perico y Pantanillo Van a participar De ese desfile? Nosotros en estos momentos Tenemos un dato De 42 silleteros Entre Perico y Pantanillo Y tenemos el dato De 10 niños Que van a salir Que algunos son Por empresas privadas Que aprovechó Todas las empresas Que nos apoyaron Para patrocinarlos Y también un recurso Importante Que nuestro alcalde Braulio Espinosa Dio para poder nosotros Sacar la categoría libre Que es la emblemática La tradicional La monumental Que también queremos También ya meterle el toque Para que estos silleteros Saquen toda esa imaginación Y sacan esas silletas Que tanto nos gustan A todos ¿Qué iniciativas De la Secretaría De Desarrollo Se nos queda Secretario De estas fiestas? Les invito A un par Que son muy ganadoras Uno son las fondas De las fiestas del carril Vamos a estar Por la vía contigua La que baja La que baja De la alcaldía Ahí vamos a tener Más de 22 comerciantes Vamos a cerrar la vía Desde el viernes Invitados Viernes y sábado Hasta las 4 de la mañana Vamos a tener Los mejores DJ Vamos a tener música De fondas deliciosa Para ir en familia Bien rico Los comerciantes Están preparando Supremamente bien Para decorarlo Lo mejor posible Vamos a tener también Una línea de gastronomía También para que estén Comiendo ahí Tomándose el guarito Y adicional Poder ir comiendo Chicharrón Choricitos bien delicioso Así que los invitamos Viernes y sábado Hasta las 4 de la mañana Y el domingo Desde las 2 de la tarde Hasta medianoche Seguro que les va a encantar Porque vamos a tener Más de 6 artistas en vivo Vamos a tener una tarima También ahí fuera La del parque principal Vamos a tener esa Entonces los invitamos Por ese lado Y hay otro evento Que es primera vez Que lo hacemos En la plaza de mercado Con esta recién inaugurada Que nos quedó hermosísima Los que no han ido Los invito para que vayan Vamos a hacer un programa Que llama Cosechando sabores Que vamos a tener nosotros Chefs nacionales e internacionales Que van a venir A la plaza de mercado A compartir las recetas Con estas señoras De toda la vida Don Elia La Mona Todos ellos que toda la vida Nos han hecho ese sancochito Los frijoles El mondongo Ellas van a seguir Con su receta tradicional Pero estos chefs internacionales Le van a poner el toque gourmet El estilo Y van a vender Todos esos platos A todos ustedes Es por una buena causa Todos los insumos Los van a comprar A los comerciantes De la plaza de mercado Y este canal Lo va a transmitir Por 14 países Es de verdad Que eso va a ser Completamente ganador Sábado y domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Así que los invitamos Para que acompañen También a todos estos comerciantes Que seguro que les van a encantar Esos productos No se pierdan esta oportunidad Porque en el país Solo se ha hecho dos veces Una vez en Bogotá Y una vez en Cali Y es primera vez Que se hace acá en el territorio Y se va a hacer Es en Envigada Una plaza que sentimos Un orgullo enorme Así que los invitamos Para que puedan asistir Cosechando sabores Fondas Desfile de silleteros El concurso De la morcilla Y la empanada Y los emprendedores En el parque principal Pues si no tienen Con esa programación Secretario Pues Ahí tenemos Para todos los gustos Tenemos para todos los gustos Y algo muy bacano Que no se les vaya a olvidar Después del concurso De la morcilla y la empanada Tenemos el festival De trobo a carril de oro Que también es muy ganador Vienen reyes nacionales De trobo Ahí mismo en el parque También Está ahí para todos los gustos También estamos en el fin de semana Con todos estos artistas Hay música de plancha También tenemos roxito Tenemos también vallenatos Merengues Así que no se pierdan Que de verdad Que tenemos todo Para todos los gustos Prográmese Y nos vemos aquí En el municipio de Envigada Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Recordemos Las redes sociales De la administración municipal Y también del alcalde Braulio Espinosa Márquez Y aquí les contamos Que fue Lo último que publicó El alcalde A través de su cuenta De Twitter Arroba Braulio E. Márquez Hoy a las 5 y 30 De la tarde Daremos inicio A los trabajos De mejoramiento integral Del centro Para el adulto mayor Atardecer Es una intervención Que dejará Las instalaciones En las mejores condiciones Para que nuestros adultos Sigan disfrutando De todas las actividades Ahí está entonces La invitación Que hace el alcalde Braulio Espinosa Márquez Una invitación Que se hizo precisamente Esta semana Vivimos una emocionante Final En el Grand Prix Panamericano De Villaral Parque Con un total De la participación De 450 jugadores Élites De 7 países Este campeonato Culminó Con Uberney Cataño Del departamento De Caldas Como el gran campeón Felicitaciones entonces A él Que viene desde Caldas A participar En el municipio De Envigado Y se lleva entonces El gran premio En esta gran final De Villaral Parque También ha dicho El alcalde Braulio Espinosa Márquez En el Parque San José Se realiza El desafío Metropolitano De baile Ciudad Envigado Con representantes De diferentes departamentos Disfrutamos del talento Y la destreza De los diferentes Participantes De este desafío De baile Y ahí lo vemos Entonces En las imágenes Acompañado De la gestora social Erika Sierra Quiroga Dice el alcalde Los niños Y niñas También hacen parte De la semana De la cultura Y fiestas Del carriel Recreación Desfile De silleteritos Manualidades Juegos múltiples Taller de pintura Y más Han hecho parte De este evento Que los niños Y sus familias Han disfrutado Al máximo Fueron las últimas Publicaciones Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Si usted quiere Saber más De lo que publica El alcalde Y de la programación De la semana cultural Y fiesta del carriel Visite nuestras redes sociales Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio Márquez Resaltemos las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Total éxito El desfile de motos En el gobierno En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez Esta es su tercera versión Y rompimos récord Precisamente Por el número de moteros Que participaron Veamos y escuchemos El desfile de motos Uberney Cataño Del departamento De Caldas Fue el gran ganador De esa final De Villar al Parque En la que participaron Entonces Deportistas locales Deportistas nacionales Estuvieron ahí presentes Durante toda la semana En los diferentes concursos Que se hicieron En ese final De Villar al Parque Y en todo ese recorrido Y proceso De este gran evento Que recordemos También es iniciativa De este gobierno En cabeza Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Quien hace el llamado A los gobiernos entrantes Para que se siga Con estas ediciones De estos dos grandes eventos Que se realizan En marco de la semana Cultural y fiestas Del carril El desfile De motos clásicas Y antiguas Y precisamente El Villar al Parque Y que en su final Pues contó Con ese gran ganador Del departamento De Caldas Que bueno Que nos visiten De otras partes Y que esta persona Que ganó Uberney Pues también Haga parte De nuestra ciudad Señorial Continúa la programación De la semana cultural Y fiestas del carril Ya pasaron algunos eventos Pero todavía Nos quedan muchos más Y usted puede visitar Nuestras páginas web Para que allí Se dé cuenta De qué falta De esa programación De estas festividades Que se llevan a cabo En el municipio De Envigado Mucha atención Que viene El desfile De silleteros La herencia silletera Es una tradición Cultural Que se transmite De generación En generación Por eso Te invitamos A que no te pierdas El domingo 3 de septiembre La gran muestra Silletera 2023 Los silleteros Recorrerán La ciudad señorial Para llenar De color y alegría El territorio Te esperamos Desde las 8 y media De la mañana Para que nos acompañes A vivir Este momento Sin igual Además Durante esta semana También se celebró En el municipio De Envigado El día clásico Del campesino En reconocimiento A los productores Rurales Que con su amor Y dedicación Cosechan vida Y esperanza Para el municipio De Envigado Un evento Un evento Donde participaron Más de 380 Productores rurales Disfrutando De trovas Rifas Y música Para celebrar La tradición Campesina Y se llevó Y se llevó a cabo También en el marco De la fiesta Del carriel Y de la semana Cultural Pues la noche Envigadeña De valores Se reconocieron 10 ciudadanos Que representan La pujanza Del desarrollo Y la cultura De la ciudad Señorial Vamos a mencionar Entonces La categoría Y el ganador Promoción Del desarrollo Económico Y empresarial Ganador Juan Esteban Morales De Industrias GEM Continuamos Categoría 2 Reconocimiento Especial A la trayectoria Empresarial Ganadora Miriam Herrera Arboleda Categoría 3 Liderazgo rural Ganador Miguel Alberto Charri Bastidas Categoría 4 Reconocimiento A la labor Artística Y cultural Ganador Camilo Aguirre Vázquez Categoría 5 Reconocimiento A los logros Académicos Y científicos Ganador Juan Felipe Betancur Pulgarín Categoría 6 Liderazgo Ciudadano Y Comunitario Ganador Andrés Noreña Aguirre Categoría 7 Reconocimiento A toda una vida Ganador Colegio De la presentación Del municipio De Envigado Categoría Octava Vamos a contarles Quienes fueron Los ganadores Precisamente De esta categoría Liderazgo ambiental Ganador 1 Hilda Elena Castaño Ganador 2 Luis Alberto González Gutiérrez Felicitaciones A todos esos Envigadeños Ejemplares Del año 20 23 Pues que tuvieron La oportunidad De recibir Ese reconocimiento Por parte Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Resaltemos Las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio Márquez Y aquí llegamos Al final De Juntos Sumamos Por Envigado El espacio Institucional De la Administración Municipal De Envigado En cabeza Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Estamos A través De Magna Estéreo 97.6 FM Todos los Miércoles A las 10 De la mañana Y a través De Tele Envigado Todos los Miércoles A las 6 De la tarde Quiere decir Que nuestra cita Es todos los Miércoles Feliz tarde Se llena Mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos Cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos Sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos